Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! Vamos, caminamos, al pueblo de Señor, a tu caminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Vamos a ofrecer esta misa, para darle gracias a Dios, por los 15 años de Asís, Merari González. Le pedimos al Señor que la bendiga, y bueno, también hoy, pues va a recibir a Jesús en la Eucaristía, va a ser su primera comunión. Entonces, que sea una celebración importante para ella. Hermanos, para disponernos a participar de esta celebración, vamos en un momento de silencio a reconocer nuestros pecados. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que ha venido a darte gracias por sus quince años. Enseñale y enséñenos a todos a reconocer los beneficios de tu paterno amor, para que te amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo hoy reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, se sientan para escuchar la palabra de tu Hijo, el doctor. Lectura del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel se ría al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las misiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación, y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, el Señor llamó a Samuel. Éste se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor que llamaba joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte y si te llama alguien, responde, Habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel, Éste respondió, Habla Señor, Tu siervo te escucha. Palabra de Dios. De nuevo el Señor. Respondemos, Ármate de valor y en el Señor confía. Ármate de valor y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos. Ármate de valor y en el Señor confía. Cuando los malos contra mí se lanzan para devorar mi carne, ellos, mis enemigos y adversarios, se torpiezan y caen. Todos. Ármate de valor y en el Señor confía. Aunque se lase contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré en plena confianza en el Señor. Ármate de valor y en el Señor confía. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos adversos. Me esconderé en lo oculto de su tienda y Él me pondrá a salvo. Ármate de valor y en el Señor confía. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy quien los ha elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando en los ojos en Jesús que pasaba dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí sí, mímica maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y se dieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el rugido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijándole la mirada le dijo, Tú eres Simónico de Juan. Tú te llamarás que pas, que significa Pedro, y decir roca. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Siéntense, por favor. ¿Ustedes son los papás de ella? ¿Cuántos hijos tienen? Tres. ¿Ella es la mayor? No. Bueno, miren, este... La primera lectura y el Evangelio coinciden en algo. La primera lectura hablaba de un adolescente que se llamaba Samuel, que su mamá lo llevó al templo, donde vivía un anciano, un sacerdote llamado Elí. Y en el Evangelio hablaba de Juan el Bautista, que tenía discípulos, seguidores, y como Juan el Bautista a sus discípulos, les dice, les señala, les enseña, les indica dónde estaba Jesús. Le dicen, ese es el Cordero de Dios. ¿Y qué pasa? Los discípulos se van con él, con Jesús. Vengan a Juan. Entonces, queridos jóvenes, queridos jóvenes, yo no sé qué idea tienen de la Iglesia, yo no sé qué idea tienen de la fe, pero las lecturas que hemos escuchado nos recuerdan que la fe no es tener un crucifijo en tu cuarto, la fe no es tener un rosario no sé dónde. ¿Son signos de la fe? Sí. Pero la fe es, sobre todo, tener una relación con Jesús. ¿Qué fue lo que hizo en la primera lectura Samuel? Samuel le dijo a esa voz, que era la voz de Dios, le dijo, habla Señor, tu siervo te escucha. Es decir, Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios, tuvo que aprender a conocer la voz de Dios, tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios, tuvo que aprender a callar para escuchar al que le habla y luego después, pues, responderme, responderme, aquí estoy, ¿qué quieres? ¿qué me vas a pedir? Entonces, en ese sentido, la fe es una relación. Tener una relación con Dios, donde lo escuchamos y donde también nosotros respondemos o a veces, pues, hablamos, representamos nuestras necesidades o pedimos por alguien. En el Evangelio es lo mismo, ¿verdad? Este, los discípulos buscan a Jesús, van tras Él y Jesús les dice que buscan y, este, y le dicen ellos, ¿dónde vives? Entonces, se les contestan, vengan y lo vean. ¿Qué significa eso? Que igual que en la primera lectura, los discípulos se fueron a vivir con Jesús, se fueron a seguir a Jesús, es decir, entraron en una relación con una persona. Queridos jóvenes, ustedes pueden tener todos los sacramentos, ustedes pueden presumir de traer un crucifijo en el pecho o un escapulado, ustedes pueden presumir que sus papás, su familia, vienen a la iglesia, pero no es suficiente. Si ustedes, no buscan como Samuel ni como los discípulos, tener una relación personal con ustedes, no la de sus papás, no la de sus catequistas, no la de su familia, la de ustedes con Dios, entonces, no están caminando por el camino de la fe, porque la fe es una relación. ¿Se me explicó? Yo creo que eso cambia muchas cosas, eso cambia nuestra idea, no sé, si la misa, si la oración nos ayuda a tener esa relación con Dios, qué padre, pero para eso es. Bueno, segundo, 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 qué importante es que no le den a Dios lo que les sobra, y lo digo con todo respeto, cuando sea, cuando me jubile, cuando ya esté más grande, cuando ya sea de la, de la, ¿cómo se llama?, adulto mayor, voy a ir a la iglesia y voy a ayudar en la iglesia y voy a servir en la iglesia, no jóvenes, Dios quiere su juventud, Dios quiere sus energías, Dios quiere sus fuerzas, Dios quiere sus sueños, Dios quiere sus anhelos, sus ilusiones, sus metas, sus deseos de ser buenos, sus deseos de mejorar su país, su barrio, su municipio, su ejido, lo que sea, no le ofrezcas a Dios lo que te sobra, no despedes a estar viejito para venir a la iglesia, para buscar a Dios, para acercarte a los sacramentos, para, no lo sé, ofrécele tu juventud, ofrécele todo lo que tienes, todo lo que eres, entonces, así como lo hizo, como lo hizo en la primera lectura Samuel, Samuel era un adolescente como ustedes, y él en su adolescencia buscó a Dios, y consagró su vida a Dios, no estoy diciendo que todos ustedes tengan que ser profetas, o que tengan que ser misioneros, pero, es importante que en su juventud busquen a Dios y se acuerden de Él, ¿verdad? bueno, en vez de andar, así como andan buscando bailes, jaripeos, y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? así busquen el templo, busquen la palabra de Dios, busquen venir al Sagrario a hacer oración, no se les va a caer nada. bueno, finalmente, tercera cosa, este, podemos celebrar de muchas maneras un año más de vida, podemos hacer un baile, podemos hacer una cabalgata, aquí lo acostumbran, podemos hacer lo que sea, pero, pero, si se pusieran a pensar, ¿cómo le podemos dar gracias a Dios por la vida, por la familia, por la salud, etcétera? ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios? la manera más completa, más perfecta de darle gracias a Dios es con la Eucaristía, ¿por qué? porque la Eucaristía sofrece a Jesús en el altar, al Padre o el Espíritu Santo, entonces, ustedes podrán ser muy buenos en lo que sea, ustedes podrán ser muy creativos en su cumpleaños, ustedes podrán estar muy generosos en su cumpleaños por los papás, pero si ustedes cuando cumplen años, cuando se gradúan de la primaria, de la secundaria, de la sedentis, no vienen al templo a darle gracias a Dios, puede ser en una misa comunitaria o en una misa de manera personal o puede ser simplemente venir aquí a dar gracias, yo les diría que les falta algo porque al final estar aquí es reconocer que la vida es un regalo de Dios, nadie de nosotros puede alargar la vida, puede saber hasta cuándo vamos a vivir, nadie de nosotros puede digamos ser dueño completamente del don de la vida, es un regalo de Dios y él sabe hasta cuándo, entonces pues cada año es una oportunidad para pues voltear y decir Señor gracias reconozco que cumplí un año más porque tú me has bendecido porque tú me has regalado un año más, entonces pues ojalá que que en nuestros cumpleaños nos acercamos a la iglesia no nada más hagamos pasteles, videos, fotos y no sé qué tanta cosa hay gente que hace mucha mía esta pero no viene aquí bueno con esa intención vamos a continuar se ponen de pie la única confiada de sus hijos así pues digámosle con fe te rogamos hoy en los dos el papo los obispos y los sacerdotes necesitan nuestra oración por eso te suplicamos hoy que los llenes de tu gracia y les desfuerza oremos nuestros gobernantes son instrumentos tuyos para que cuiden el orden la paz y la justicia entre los hombres ilumínanos para que puedan desempeñar su misión oremos la juventud es el tiempo de las grandes decisiones y elecciones Asís Merani vive hoy esta época maravillosa pidamos al Señor que siempre esté abierto a la verdad al amor y a la sana alegría oremos los familiares de Asís se sienten felices por la celebración de este acontecimiento pidamos todos para que sea una oportunidad unirse más estrechamente con el Señor oremos que el mundo del placeres y del pecado que más introduzca en el corazón de Asís Merani antes bien que luches por alcanzar la perfección de una vida santa oremos estamos oídos Padre misericordioso que quiere la felicidad de un siglo y a cada instante nos ocorres con tus doles danos tu luz y tu gracia para poder cumplir tu voluntad en nuestra vida de Jesucristo nuestro Señor amén se sientan y presentamos nuestras ofrendas les voy a pedir por favor que levanten la mano los que vayan a ir a la mano te presentamos en vino y en paz bendito seas entonces mi nombre te presentamos todo el día de la vida de la vida la gran de los santos de la vida 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 todo el día que quieran teントo todo el día speech de la vida 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 que encanta cantar de la vida de la vida de la vida de la vida me fastí 象 nos dices Fruto de la tierra En el trabajo de Dios Se ponen en pie por favor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, se ponen en tus manos Este sacrificio para el avance En gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio del avance En acción de gracias por todos tus beneficios Y concedernos utilizar Para tu gloria lo que solo de tu bondad Hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Pues aunque no necesitan de nuestra alabanza En don tuyo que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los ángeles Te aclamamos llenos de alegría Santo, santo, santo en el cielo Santo es el Señor Santo, santo en el cielo Santo es el Señor Santo, santo, santo en el cielo Santo, santo en el cielo Santo es el cielo Santo es el cielo Santo, santo en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Se ponen las rodillas por favor Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la función de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada como pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Perdón Tomo pan en tanto de gracia Lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío El Señor de la alianza Por siempre Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Tomó 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 el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Dios mío Estoy en la mano Que es el profundo Señor Este es el misterio de la fe Anujamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte En tu presencia Te pedimos suficientemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor Que tu iglesia Es extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Oscar Efraín Y todos los pastores Que cuidan tu cuerpo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate De tu hija Asís Merani Que por vez primera Invita a este día En este día A participar Del pan de vida Y del cáliz de salvación En la mesa de tu familia Concederle crecer Siempre en tu amistad Y en la comunión Con tu iglesia Acuérdate También de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuando vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque reconocemos Que la vida Es un regalo Que viene de Dios Digamos agradecido La oración Que Jesús Nos enseñó Decimos Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Venga nuestro Padre nuestro Reino Para ser Conmuntado Y la tierra En el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Le damos Nuestros Pesas Cuando a mí Nosotros Perdonamos A los siglos Vente No nos dejes Traer la tentación Y librarnos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concededos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder En la gloria Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no los de tu iglesia Conforme tu palabra Concedes la paz Y la unidad Tú eres Reinas por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Nos damos El saludo De la paz La paz En la paz Señor ¿Están en cuenta? Gracias. 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 Vamos a hacer como que formalmente dos cosas, la Biblia y el Rosario, ¿verdad? Es como la tarea, como el compromiso que tú asumes, de continuar la ley que tu familia te ha enseñado, entonces pues la Biblia es para que conozcas más sobre Jesús, que leas los evangelios, y el Rosario es para que en tu vida siempre esté presente la cercanía de la mente de María este que te encomiendes a ella que le pidas que te ilumine, que te acompañe entonces ponga en medio Asís recibe el libro de las sagradas escrituras que contiene la palabra de Dios en ella encontrarás luz para tu camino cristiano recibe también este rosario para que la presencia de María esté siempre en tu vida que aprendas a dirigirte a ella a rezar de ella pues con el alma de María muy bien y que Dios bendiga este rosario y hasta a mí, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo se la regreso, espero que se la cuide y vamos a continuar, sacó en el bien por favor oremos tú que nos has devuelto en alimento espiritual el cuerpo y la sangre de Cristo que te ofrecimos en acción de gracias por los 15 años de tu hija Asís Merari llénanos Señor de fortaleza y alegría para poder servirte con renovado y disfrutar continuamente de tus beneficios por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén antes de darles la despedida vamos a brindar un fuerte aplauso muchas felicidades que ustedes quieran aplausos 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 bueno bueno nosotros en la nueva despedida hermanos reconociendo las bendiciones que vienen de la de la mano de Dios como la vida y dándole gracias al Señor por todas estas bendiciones podamos irnos en paz hermanos gracias que pasen buenas tardes gracias 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 seguida nos estamos aquí todos por donde que les caiga el sueño si pues estamos para la colonia Emiliano Zapata está la colonia Emiliano Zapata a la abuelita ále algunas palabras para su nieta a ver eh pues todos cordialmente invitados a la comida al baile nomás un favosote grandísimo como El Mundo que se porten bien Que todo salga bonito, nada de problemas o tranquilidad. Ándale muy bien, ya ven, están todos invitados. Están todos invitados, nada más tranquilos. Que guste ir a bailar, ya saben. Ahí vamos a estar por ahí, muy bueno. Aquí estamos, estamos en Cajonipas, 15 años. A su esposa ni se diga, la respuesta como a nadie. Desde aquí mando un saludo. Arrestes en carro negros, de final nunca se olvida. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Suscríbete al canal!